Hay una foto de Jamil Cruz, borrala, y hay un formulario, también borrala por favor. Jamil Cruz. Ay, Renato, pero estoy bien, 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 en vuelo. Dame Caminés, el uno. Matías Medrano. No, 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 no. Vamos, Raffi. ¡Bien! San Martín, señores, aquí está el oeste, venía el centro, pasado por el segundo palo. Centro atrás, jugará con Fernández, Fernández que acomodada, vértice del área, sector derecho del campo de juego, pasa entre dos hombres, quiere hacerle personal, insiste con esa posición, buscando el centro, 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 atrás, tapó Montenegro. La situación de los pancinos. Se viene el Chano, señores, insiste el Chano, pedían offside, sale jugando por Herrero, Herrero, el centro atrás, va entrando Loiza, segundo palo, picó, Loiza, tapó, Loiza, señores. Montará el balón, se volverá por aquella posición, entregará por aquí Chile Azarte, recupera el Azarte, gana la posición San Martín, se viene el Azarte, sector derecho del campo de juego, ante la marca un hombre, el palón le va quedando para los pies, se va metiendo el Chano Fernández, la salida adelantada. Por el sector de Renaldo ya, que pasa en profundidad, el centro que va entregando por Mauro, sector derecho, se mete en el área, tiró Mauro, el centro pasado para Herrera, va para Luchano Fernández, tapó el palo, señores, dice que no, pelota por Falcón, intenta por Pedroso, otra vez, o Ibáñez, entrega por Beche, Beche que juega por aquí, que está por Enzo Valdés, sector izquierdo de campo, juega la marca, Argota, Argota que no puede, centro atrás, jugando, atrás por Ibáñez, el centro está larga, que le va quedando a San Martín, tiró, ¡oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín, señores, apareció! Aycon, entregará por el sector de Modro, aguanta el balón y recupera, levantando la mirada, entregará por Luziano Fernández. ¡Gol! ¡Suscríbete!